El presidente Juan Orlando Hernández El presidente Juan Orlando Hernández Pensando que nadie lo mira, pero tal vez no hay alguien humano aquí que lo esté viendo, pero el señor lo está viendo y tarde o temprano va a haber un acto de justicia. Y quienes quieren generar todo ese camino malo del odio, de la confrontación que ya Honduras gracias a Dios la está dejando atrás, les pedimos que reflexionen. Que se unan a esta gran cruzada de esperanza, de fe, de convivencia sana, de volver a rescatar los valores que casi se nos han perdido. Que esta Navidad la pasemos en familia, entre amigos, disfrutando de ese momento tan especial que cada fin de año vivimos y que a veces es muy corto. Ahora queremos que sea más allá de un mes. El señor Melgar le informó que también en horas de la tarde se ha reunido aquí en Casa de Gobierno el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero sus resoluciones no han sido dadas a conocer a los medios de comunicación. Es lo que le puedo informar. Regreso con usted al set principal de hoy mismo.